¿Pero quién es Héctor Javier Villarreal? Se trata de uno de los principales operadores financieros del gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira. Originalmente fue detenido en octubre del 2011 junto con Sergio Fuentes Flores, otro alto funcionario del gobierno del estado. Pero solo estuvieron presos un fin de semana, pues salieron en libertad bajo fianza. Villarreal fue acusado de los delitos de uso de documentos falsos y fraude por la contratación de créditos bancarios por más de 3 mil millones de pesos. Posteriormente, en 2014, Héctor Javier se entregó a las autoridades de Texas, quienes lo investigaban por lavado de dinero por la compra de varios inmuebles, entre ellos una plaza comercial al sur de esta entidad, con recursos provenientes de las arcas del gobierno de Coahuila. En Estados Unidos, el ex tesorero de Humberto Moreira se declaró culpable de ese esquema de corrupción y podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, es uno de los testigos en el juicio contra Genaro García Luna. Canal 14